Música Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto, date gusto, vida mía, no vayas el que algún día el gusto se vuelve a llanto, el gusto se vuelve a llanto, date gusto, vida mía. Ay, la, 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 la. Este gusto es ceremonia que los muertos resucitan, saliendo a las recursos, abriendo la cabecita. Música ¡Viva México, señores! Música Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo esperando. Música 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 Música